Esta es la prueba de salvación, clavos colgantes. Los cinco nominados jugarán al mismo tiempo. En este juego, cada famoso se ubicará en uno de los marcos donde encontrarán una cantidad determinada de clavos. A mi señal, tendrán 10 minutos para que cada uno ponga dos clavos en cada alambre del marco, para un total de seis clavos. Solo podrán poner un clavo a la vez, pero los clavos no podrán tocar la estructura ni tocarse entre ellos. ¡Gracias! ¡Vamos, Natalí! ¡Vamos, Natalí! ¡Vamos, Natalí! ¡Vamos, Natalí! Todos están igual. ¡Bien, Natalí! ¡Bien, Natalí! ¡Lo hice! ¡Vamos, Natalí! ¡Bien, Natalí! ¡2, 4, 6! No veíamos los otros, güera, no veíamos los otros. ¡Gracias! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Sandra, felicitaciones! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!